le dice hubieras hecho algo quien le viene a dar consejo se metió como con 10 pichas y fíjese que a mi me da la culpa yo soy nieto de simio me iba tiene nada de lástima porque no hace la pichas y fíjese que sinceramente así como se ve Henry así mismo se ve el chelito como amariconado pero el chelito es el amor al fin este ya la vista tranquilo se volvió una cora de tensión apel se ven iguales y fíjese que yo yo dijera que ya estuvieron los vegetales no todavía no mire este chulo habiendo aquí bastantes este zanahoria y todo eso que tiene ahí y va a comprar la bandeja no veanla veanla cierto de la que ya viene pelada de la chiquitita aquella no lo creo ahí está la bandeja ahí está la bandeja miren en vez de venir y pelar como los demás hacer los picadillos y todo mire él que chulo hasta la zanahoria hasta que es eso que es eso a nadie dijo a los hombres arruinados le gustan más quien cocina de chaza pues si la vuelve ya todos se atienen a la nada qué está haciendo qué está haciendo qué está haciendo Henry no vio la cachetada me dijo a mí no me esté jugando esto me dijo si lo quiere probar pruebe ¿qué te dijo eso? no servir no servir para nada de trabajar de mi chamba porque según es graduado también de eso ajá no servir para la cocina no servir para las mujeres no servir para las mujeres entonces ¿por qué servir? para hacer un buen apagón no porque no ni para eso yo siempre porque creo que ustedes saben porque crees que estás aquí inútil yo siempre he dicho más o menos de los bichos un error yo siempre había dicho de los bichos que hay de ganar es que más o menos me cae bien y me llama también así un poquito de atención es Henry pero yo imagínese cómo me va a callar la boca así pues así entonces mire y entonces se acuerdan el cocinando porque yo le dije él tiene que porque ni siquiera sabe cómo agarrar a una mujer porque si él de verdad hubiera que vio ese día si le hubiera agarrado y bajo pues que te voy a te voy a quitar la bulla no actúa ni nada no actúa ni nada y esto es lo que estás haciendo vos de verdad pues Henry o sea eso 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 que está eso es lo que estás haciendo vos de verdad no hombre papá es que ustedes estaban desperdiciando la comida de verdad y este que ya pero tiene el hecho parece el mar a chuga nada más pura masa y es el pueblo que lleva lleva pollo y queso crema lleva pollo y queso crema lleva pollo es que lleva pollo y queso crema quiero probar eso lo ha mezclado el queso crema y el pollo no es con nada pero lo que vos hiciste va que vos no echaste sobre la pura puro queso crema o le echaste una preparación y que aunque le echaste más que le mal le echaste al queso crema y él no es la pura queso crema le está echando ahí no yo te dije que estaba bueno no dame está loca el sabor estaba bueno pero este nombre así simple el hecho es que el tuyo dice que había vos por mal hecho porque vos eso le hiciste y lo tiraste por mal hecho y él tuvo la ventaja que hasta él le dije mira choco hacerlos vos pero terminarlos vos por eso que sabe cómo doblarlos yo no tenía ni idea porque Juan le dije jamás ¿cómo? pero esa voz ahí la está ahí está no vamos a ver ¿a dónde está? espera que vamos a hablar algo primero hola hola no es que le doy un abrazo por si no necesitaba como andas muy sensible por eso sensible le dieron a la niña fresa te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa si vos vas a la bodega vas a la cocina aquí vas a encontrar como 200 tablas para picar ahora resulta que me tienes esta charolita así de rayada como la tenés si trae una nueva por eso vas a traer una nueva no apagarla porque si yo le dije la pagada y una mona te digo pero no yo quiero nueva cambio como hilo cabal utilidad de hombre de verdad vos no se has metido me no se has metido no hay problema no hay de otra aquí 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 no hay de otra volada de otra para usar aquí se agunda la verdura porque está picando y está comiendo otra que va carne y la carne de otra que 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 campana sobre el campo aquí se echó a a a pero y lo que dijo la ley tiene una olla así llena de agua y tiene los pinchos cruzados y con camas y lo pero no está cociendo el vapor tiene la gran olla y está repleta de agua y este y los pinchos adentro el agua el agua el agua para deshacer el agua desde entonces lo tiene ahí entonces pero y que tiene está diciendo que está haciendo hilo el sushi vamos a ver vamos a ver y por qué para qué pero para lograrlo si la regasta porque y más que asco pero que hicimos los tostados con lo que sobró la naranja va a ser el diablo ven busca la naranja aquí aquí está el más hombre de todos porque para buscar mujeres es el más hombre buscar mujeres no es sinónimo una cucharita o algo una cucharita o algo algo de chile eso le está echando un tenedor gracias que está haciendo es un humor en latín están dejando los camarones para el turismo hay un borre y un borrón en el pan 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 ah que va a ser bótico campana 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 vamos a visitar bueno ya lo advirtieron estaba la parma estaba quemando el pollo y la bicha y la bicha estaba muy espeso está bueno está bueno para ser chino no sé de qué era pero está bueno eso que está haciendo hilo y la angi desde hace como una hora me estaba diciendo vamos a ver aquí lo que lo está recogiendo es que estábamos acabando en el chile hoy que está usando el tico que quemada me dio la nariz ese ese hilo le toque la cosa esa y cuela y parece hule ya los camarones hule nada que verbo el camarón es lo más rápido que se cose así a lo del chile cerca lo de chile vos que hiciste de los vegetales y lo peor es que yo por lo menos y se vaya cada cada verdura la cual fue separado porque la diferente cocción y el acampado todo y le provee el brócoli y apuración ahora y la norma sólo lo tocó y se decidió cuando lo tocamos como no como no y mira y ni siquiera cebolla lleva yo creo que me voy a saltar cebolla sólo va salteado y debo saltar cebolla por eso van salteado no sé un experimento para ver un picocito de ese es que el este quien es la tería que vos existen el pollo frito empanizado o lo hiciste sacochado no iba empanizado solo va con un poquito de ¿cómo es? ¿aicena? ¿aicena? no, grita de pan ¿cuál es la que le da las frutas al tosadito? y él lo ha hecho empanizado él lo ha hecho empanizado él lo ha hecho empanizado y también se puede hacer con el pollo sacochado nomás pero como lajitas así se corta el pollo como lajitas quemado es que lo quemó pero es que lo que le escuchó de la Nayeli que dijo esto está crudo de ahí lo puso a recocer y se lo olvidó por nada distraído con los bichos se lo olvidó y yo le hice así veía que a grito entonces le grito Fue que el voce había así no no también lo puso lo que me dijo no 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 la proba probame botana me dijo ya este en el amor el Churro el Churro está casi raro con los bichos actores la vacuna según él está buen como los bichos entre ellos y se comparten las comunes se dan pájaras y el gente también como eso entre ellos y obviamente las churros me dicen y quiere gracias Como cierra cuando lo va a encerrar La uña como la uña Ay, choco Guácala, esa uña Más que con esa uña Imagínense que yo creo que si no me equivoco Porque de ahí del mismo donde tiene el pollo Está agarrando el huevo supuestamente Eso quiere decir que lo hizo junto El huevo con el pollo Primero El pollo no lo preparó para nada O sea, antes de ponerlo No, ajá Y no lo preparó ni hizo nada para que le quitara el chiquillo Del pollo y le estampa el huevo Imagínense el chiquillo que va a tener Yo creo ya cuando le sentí el huevo Digo el pollo, no lo quise probar ya No, es que no Quiero ver No lo he visto la verdad De chistín no sirve Yo veo chistín Que está bien delicado trabajando Pero no he visto bien como estaba trabajando Al de limón Y todavía huele Lo votó Pero siempre No labó ni nada Y yo quiero ver Cómo quedó el sabor de los camarón de hechuga El pollo de la carne Porque como lo hizo con todo Y limón A esa era la carne Seca, reseca Para mí, hagamos una cosa Comamos ahorita así Antes de seguir con estos malos sabores Antes que nos vaya a arruinar el estómago Mejor comamos ahorita almuerzo Y después seguimos No, ya no sirve esto Después no vamos a soportar probar nada Yo ya también Yo siento un dolor de estómago Pero es que yo creo que no Así como con la Angie Que no tuve como valor Y este supuestamente era el que Es que se huevaba la Angie No se quedan las papitas fritas Es que huevaba la Angie El diablo El hombre te deja mucho que desear Eso sí me doliera a mí A mí también No se quedan las papitas fritas